Así que Pues eso, estaba ahí cogiendo textos y lo que te decía, lo del arte conversar, de lo que nos importa la conversación, por ejemplo, dice este texto que algún día iremos mostrando, de dónde vienen estos textos, son como cosillas del ayer, de cómo se veía la vida hace 40 o 50 años y no se aleja mucho lo de la conversación, se refiere a lo que queremos expresar aquí. Dice, el buen conversador no es precisamente el que habla bien, sino el que sabe el secreto para hacer hablar a los demás, prefiriendo ofrecerle hábilmente ocasiones de hacer un buen papel en vez de mostrar él su superioridad. O sea, está totalmente fuera de, no sé, de personajes como Mauriño. Está fuera de contexto. Luego dice, si queremos ser queridos, no tratemos de ser más listos o más ingeniosos que nuestro compañero. Gabri, eso va por ti, ¿no? O de impresionar a los demás con alardes fanfarrones de erudición o sabiduría. Propongámonos, no más bien, ganar simpatía y amistades con nuestra modestia, condescendencia, habilidad y tacto. Decía una famosa conservadora llamada Madame Reconier que el buen conversador ha de ser espontáneo y simpático. Ha de demostrar buena voluntad y tomar con empeño las cosas que interesan a los demás. ¿Conseguiremos eso, Gabriel, algún día? ¿Quién sabe? ¿Te gusta conversar? A mí sería una cosa, lo que es interesante, mantener una buena conversación y más con buenos amigos. Mira, y por último dice una frase que me gusta mucho, que creo que es la base. Y aunque esté escrito hace 50 años, creo que da en el clavo cuando dice esta mujer conversadora. Con frialdad nunca podemos atraer y mantener una conversación. ¿Qué opinas tú de esa frase? ¿Crees que la frialdad... Es la que frena todo la comunicación que pueda darse entre nosotros? Aunque parezca mentira, hoy día estamos en una sociedad que supuestamente es la que más comunicación tiene con los demás, incluso lo que a un nivel inalcanzable en otros tiempos. Y a mi parecer esa frialdad, esa barrera, que en teoría debería haber desaparecido con esta tecnología, lo que está haciendo es incrementar más... El propio lenguaje popular nos lo dice muchas veces, cuando queremos iniciar una comunicación con alguien, con lo que sea, incluso con las cosas, siempre se habla de romper el hielo, porque al fin y al cabo es la frialdad lo único que puede interponerse entre dos personas. ¿Qué opináis, Gabri? ¿Tú qué dices de la frialdad? Yo quiero que Alejandro nos cuente un poco... Bueno, Alejandro, que ya sabes que va a ser un futuro historiador, un joven historiador azitano... ¿Hay frialdad en la historia? ¿A la hora de contarla? ¿A la hora de vivirla? Depende del punto de vista que lo mires. En cierta parte la historia se puede demostrar fría si lo ves desde un punto de vista tal cual lo pones. Siempre hay que interpretarlo de una forma que se pueda semejar a lo que uno piensa o incluso puede romper esa barrera haciéndolo más... Yo, por ejemplo, como futuro historiador, como chaval de Guadix que quiere aportar ese punto como investigador de nuestra historia, porque me consta que te apasiona la historia de nuestra comarca, de la ciudad... ¿Cómo afrontas esa mirada hacia la historia? Con frialdad, evidentemente, no se puede tomar fría. Pero la pasión es parcial. Te pondrías, digamos, del lado de... ¿Cómo se sitúa un historiador ante la historia? ¿Se sitúa, se pone en el plano de las personas o simplemente en el plano de estamentos más amplios como las civilizaciones, la cultura o...? ¿Cómo te gustaría a ti...? Hay muchas interpretaciones sobre la historia, diferentes ramas que derivan a la hora de interpretar la historia, pero... Pero seguro que no te la vas a tomar tan en serio, como está ahora mismo. Relájate y en serio, dinos así en palabras como más coloquiales. ¿Cómo espera Alejandro, un futuro historiador de Guadix, enfrentarse a la historia de nuestra ciudad? ¿De las personas? ¿De las culturas? ¿De todo un poco? Lo primero hacerlo con pasión, sobre todo con ganas y no con el lucro de conseguir algo, sino simplemente por hacer que cosas que realmente se desconocen, que nadie sabe o que la gente ha olvidado, pues que retomen un poco otra vez esa calidad, esas ganas de que se vuelva a hablar de ello o incluso no se niegue a las cosas del pasado. ¿Tú, por ejemplo, crees que a veces la frase esta de la historia la escriben los vencedores, que tiene mucho de verdad, que el historiador tiene que seguir rasgando, no? Eso es lo que me refería, por ejemplo, en muchas partes de la historia, un ejemplo así, para que lo entendáis rápido, por ejemplo, en Roma la mayoría de las batallas que tienen documentadas las han escrito a ellos, porque los vendedores nunca tenían ese privilegio. Y en ese contexto de batalla siempre se incrementa los números, por ejemplo, de combatientes o los números de muertos, siempre se incrementa, se engrandece siempre. El haber sabido vender la imagen, ¿no? De quien ha conseguido un cierto poder, ha sabido también venderse bien, ¿no? Al final un poco el secreto de... Sí, pero hoy día también ha cambiado un poco el concepto, lo que es clásico de historia ha cambiado. Ahora ya se hace una historia más social, más enfocada... Por ejemplo, así como persona joven que seguramente desde pequeño te gusta la historia y siempre ha sido algo que... Lo veías lejano el poder llegar a la universidad y te ha resultado lejano el sentido de conseguir ese objetivo de llegar a la universidad y hacer historia e intentar formarte como historiador. Hombre, yo siempre he tenido claro lo que quería hacer. Estudia siempre de pequeño, uno tiene su inquietud, preguntas, cosas... Estaba informando, un poco así un autodidacta, pero... En el fondo, uno siempre... Por ejemplo, el instituto... Tiene que... Uno siempre piensa en los momentos de la infancia cuando empieza en el colegio con ilusión, con fuerza... Y luego cuando va madurando, va avanzando la edad, cómo empiezan a haber cambios en tu mente, en tu forma de ser... Y cómo a veces... No es que uno pierda la ilusión, pero... Por circunstancias... Sí, bueno, yo te conozco algo y tal y sé que, por ejemplo, la etapa del instituto... Por eso son... Que siempre se hace dura, repites cursos... Incluso gente que te... Que no te aporta confianza para seguir al final... ¿Crees que necesitas un título para ser historiador? En verdad... Un... Cualquier título es una... Un reconocimiento a... A una la voz que has tenido durante un tiempo, vamos... Y... De manera autodidacta, yo... Conozco gente que no tiene, a lo mejor, la carrera de historia y... Sabe bastantes... Cosas que no vienen incluso del libro, vamos... Eso es lo importante, ¿no? Que te gustaría recoger un poco y... 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 Sobre todo, a partir de la comunicación... A partir de... De lo que es centrarte en... En... Hablando con la gente... Comunicándote... Y con... Trialogando con la gente... Trialogando con la gente... Trialogando con la gente... Como... Como nos gusta... A nosotros... Trialogar y ofrecerte... Es como decía el texto... Lo más importante al final se trata de... De escuchar y hacer... Intentar... Intentar hacer ver a... A tu conversador, a tu... A tu dialogante... Que... Que lo que te está diciendo... Pues te interesa, ¿no? Y eso es lo que nos gustaría también aportar dentro de... De la comunicación en Guadix... Que se... Que se puede hablar con... Con cierta libertad... Y siempre atendiendo a... A... A lo que nos llega, ¿no? De... También de... De la calle... Eso es el historiador... ¿Tú crees que hubiera sido historiador... Si... Si no hubiera entrado en la universidad... Y al final... Hubiera seguido ambulando por... Por el instituto... Y... Y hubiera hecho otra cosa... ¿Crees que... Que es posible de verdad... Lo que... Lo que decía Gabri... De que se puede ser historiador... Sí... Se puede en verdad... Un... 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 Reconocimiento de título... Tiene que ser algo... Personal que te guste... Vamos... Hombre claro... Historiadores de estar por casa... Somos todos... Pero... Lo que te quiero decir... Mi misma facultad... Por ejemplo... Hay gente que... Ha tenido una vida laboral... Hasta que se ha jubilado... Y ha decidido estudiar historia... Porque... Ha interesado... Porque al fin y al cabo... La formación está ahí... ¿No? Dentro de... Sí... Como el caso de un... De un amigo mío... De la universidad... De la universidad... Y... Le gustaba siempre la historia... Pero más bien... Tuvo como la iniciativa... Porque... Siempre estaba con su hijo... Conversando de historia... Y su hijo se la daba como... Como se refería... Al texto... Que has leído... Que uno... Impone su sabiduría sobre otro... Entonces... Aparte de... De este... Llamamiento que tenía ya... Hacia la historia... Pues... Quiso también... Como decir... Yo... Aunque tenga una edad... Quiero formarme... Quiero formarme... Aunque no haya podido hacerlo... En mi época... Ahora lo puedo hacer... Y... Está bastante bien... Ha habido una reforma... Bastante buena... En ese aspecto... Claro... Pues... Podemos seguir conversando... Eh... Este programa... La base principal... Son las palabras... También los silencios... Conmigo... También los silencios... Ya vendrá... Más silencios... Pero... Nos gusta seguir con las palabras... Y... Y... Tenemos por acá invitados... El... El test por palabra... En el que la palabra... Es el protagonista... El test absoluto... Y... Y... En el que... Todo ronda alrededor de... De las palabras... A ti que se te ve un hombre con... Con palabras... Pues... Seguro que no te cuesta decirnos... Por ejemplo... Qué palabra de... Acitana... Qué palabra de nuestro... De nuestra tierra... Así... Más coloquial... Cual es la que más... La que más te gusta... No sé... Nosotros tenemos una sección que es... El engascao... Porque nos gusta mucho... La palabra engascao... Porque nos gusta mucho... La palabra engascao... Cual es la tuya... Algo... El engascao... No sé... La tuya... No es tan fácil... Es que... Me parece... Pero... Busca una palabra... Yo creo que lo que tiene... Ale... Es un poco de Lache... Una palabra también... Que se usa mucho... Podría identificarle mucho... Aunque es muy de... Toda Andalucía... Pero... Te estamos viendo... Un poco de Lache... Así que... O Ale... Como... ¿Has utilizado la palabra Lache... Fuera de la comarca? Sí... En verdad... ¿Y la entienden? Se entiende... Se entiende... Es que palabras sim propias de aquí... Hay bastantes... Pero... Solo estas más enfocadas... A temas más... Más incluso... De... Sí... De profesiones... Agrarios... Pero hay alguna así... Que te venga a la mente... Ahora con esto de la tele... Hay una sim por ejemplo... Que... No sé... Que me hace gracia... Siempre me ha hecho gracia... Escucharla... Que... Es la de... La de... La de... Balate... O Bardal... Banate... Esa es buena... Esa es buena... Esa es la... Esa es la... Que eso... Por ejemplo... Cuando llegaba gente... De vacaciones... Al... 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 Que decían... Una palabra... Que le sonaba casi... Casi a chino... Y el balate... El balate... Es siempre... Pues eso... El pequeño barranco... Que está al lado de los caminos... Que nadie sabe quien lo ha hecho... Y yo... En... En... En el campo... Pues es un balate... Pues mira... Seguimos con las palabras... Por ejemplo... La palabra... Mal sonante... Que mejor te suena... Mal sonante... Me refiero a palabras... A igual le suena mal... Aunque si te suena mal... Cualquier otra... Y... La que mejor te suena... La palabra mal sonante... Que mejor te suena... Mal sonante... Y por ejemplo... Que ahora... Viene también al caso... De cómo está la situación... Yo lo veo por ejemplo... Ruina... Ruina... ¿No? La verdad es que suena fatal... Esa palabra... Es que ruina... Una palabra que nadie quiere... Pero yo... Pero la pregunta... La pregunta... La palabra mal sonante... Que mejor te suena... No... La que mejor te suena... La mal sonante... Que más te gusta... No sé... A ver si... Se te ocurre a ti alguna... Yo... A mí por ejemplo... La verdad es que no... No sé... Palabra mal sonante... Hijo puta... Es una palabra... Que se ha hecho ya... Una palabra... Con conceptos... En la mayoría de los casos... Positivos... Hijo puta... Que hijo puta... Ese tío... Que bien lo ha hecho... Algo así... O una palabrota... Que uses mucho... Que... Que te suene bien... Que no te tenga que sonar mal... Aunque algunos quieran... Porque yo creo que no hay ninguna palabra mal sonante... Todas las palabras... Suenan bien... Cuando salen... Para expresar... De cualquiera... Sigue sin ocurrirte... En verdad... Pues nada... La dejamos en hijo puta... Es la mía... La palabra mal sonante... Que mejor me suena... Sobre todo porque... El concepto viene de... De una raíz tan... Tan chunga... ¿No? De ser un hijo de... De... Pero eso es lo tuyo... No lo he invitado... No ya... Pero me gustaría que... Déjale aquí... Me gustaría ir por ahí... A ver si se le ocurre alguna... No pasa nada... La historia pasará... Como un momento en blanco... Metemos un pitido... Y metemos el taco... Que no quiere decir el Alex... Porque está cortadillo... Soy muy respetuoso... Una persona respetuosa... Sí señor... Ahora sí... Hablamos de la palabra bien sonante... Que peor te suena... Que esa sí puede ser ruina... Que es una palabra bien sonante... Pero... Pero no suena... Falacia también... Falacia... ¿No? Otra palabra también... Que no te... Que te suena mal... No te gusta la... La mentira... Y las dobleces... Luego están... Por ejemplo... Las palabras que no quieren... Ni oír... De lo que no quieres hablar... Y... Y también... Como las palabras mal sonantes... Si no quieres decir ninguna... Lo entiendo... En esta más... Porque no quieres oír ni hablar de ellas... Entonces... Se puede quedar más en el aire... Pero... ¿Se te ocurre algo? Una palabra... Por ejemplo... Podría decir... Espelichao... 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 Es una palabra... Que nos ha venido de... Espelichao... Volvemos a la palabra citana... Espelichao... Que nos llueve... No ha venido de la mesa... La mesa es la mesa... Más musical... De toda la televisión... Y puede pasar cualquier cosa... Yo creo que... Entonces... Un espelichao que es... Para ti... Aparte de un peluche... Que está hecho... Espelichao... Porque decimos las palabras... Pero... No... Decimos las palabras... O sea... La mesa musical... Suelta palabras... Significantes... Siempre son historias... Un concepto que le puedo dar... Espelichao... Puede ser... Destartalado... Destartalado... Buscamos en el diccionario... Espelichao... Y te pones... Destartalado... Se queda la persona... Igual... Persona... Que... A lo largo de la historia... Algún espelichao... Algún espelichao ilustre... Algún espelichao... Ilustre... Mirada a Mezcua... Dicen que es un espelichao... Un espelichao... O sea... Que... Era un tío que vivía la noche... Un día vamos a dedicar... Un espacio a Mirada Mezcua... Un personaje interesante... Entonces... Las palabras que no quieres ni oír... Está claro que no quieres tampoco... Ni decirlas... La pasamos... Entonces... Las palabras que... Que más te gusta escuchar... De lo que te gusta hablar... Las palabras que... Que te inspiran... ¿No? Qué... Qué tipo de palabras pueden ser... O qué... Qué tema de conversación... Vale... Una palabra que me inspira a mí... Por ejemplo... Como he dicho antes... Pasión... Puede ser también una palabra... Que tiene mucho significado... En verdad puede... Muchas connotaciones... ¿No? El ser humano... Te gusta hablar de la pasión... Entonces... Hay que ser apasionado... En esta vida... Si no... No tiene uno... Y aparte de la historia... Que te apasiona... Porque la historia... Está claro que la apasiona... Pero aparte de... De la historia... La historia la apasiona tanto... Que lo quiere compartir... Con toda la gente... Que todo el mundo... Conozca... Historia... Siempre hay... Alguna tecla que te... Tu imaginación vuela... Cuando... Cuando estudias historia... Cuando conoces... Cosas nuevas... Es necesario... La vida... Las civilizaciones... Si uno cuando se enfrenta... A lo mejor... Cuando tiene que realizar... Algún trabajo... O algo... Tiene que verlo... De ese punto de vista... Porque si no... Queda muy... Como hemos dicho antes... Muy free... No comunica... Realmente... Lo que en verdad... Quieras expresar... Y por ejemplo... Un historiador con pasión... Podríamos... Tu tienes a alguien así... O no sé... Algún hígado... Historiador... En verdad... Normalmente... Los historiadores... No suelen ser muy... Mediáticos... Muy reconocidos... No están muy... Mediatizados... Ni... Son esas personas... Que se encuentran... Detrás de un escritorio... Y que... Plasman su idea... Y su... Bueno... El de venir... De los acontecimientos... Un poco... Los plasman... La oscuridad... Ya... Que al final... Nadie se acuerda... De quien cuenta la historia... Muchas veces... Depende... Pero que sí... Hay bastantes... Esperamos que tú seas... El historiador... Más mediático... De nuestra comarca... Y que algún día... Puedas de verdad... Pero que tenga que contar... Cosas buenas... Positivas... Hombre... Sí... Porque ahora con... La crisis... Ahora con la ruina... La actualidad está negativa... Pero quizás... El... El estudiar bien la historia... Y comprobar como... Como el hombre... Y los sistemas económicos... Siempre entran en crisis... De que... Desde la crisis... Se pueden también... Eh... Crear nuevas cosas... Nuevos conceptos... Que... Que es lo que espero que pase... Con esta crisis... Que de aquí salga... Pues... Un nuevo mundo... En el que... Podamos imaginarnos... Otra... Otros tipos de crisis... Que no sean tan... Apabullantes como esta... En la que la... La situación cada vez... Parece que ahoga más... Y... Y... Al fin y al cabo... La historia siempre fue así... Hay una frase de Borges... Que a mí me gusta mucho... Que la diré en más de un programa... Seguro... Que dice que... Introducía un personaje... Jorge Luis Borges... El escritor argentino... Introducía un personaje diciendo... Le tocó... Como a todos los hombres... Malos tiempos... En los que vivir... Introducía un personaje diciendo esa frase... Que a mí me parece genial... Y que habla de eso... De que siempre fueron tiempos duros... Para el hombre... Y que... Y que esos tiempos duros... Al final lo que tienen que llenarnos... Es de esperanza... Por buscar... Nuevas... Nuevas formas de... Volvemos al principio... Nuevas formas de comunicarnos... De interrelacionarnos... De... De mejorar... Aunque... Para el ser humano... Lo de mejorar... Muchas veces... No se sabe... Si es posible... ¿Tú qué opinas del ser humano? ¿Confías en el ser humano? ¿Confías... En esta especie tan especial? El ser humano... Como un superviviente... Nato... Siempre se adapta... A todos los... Inclemencios... Importunios... Que se le presenten en la vida... Y... Y aparte... Siempre las crisis... A raíz de una crisis... Siempre han salido... Han destacado... Siempre... Han surgido... Nuevos pensamientos... O... Han surgido... Nuevas cosas... Que hacen que cambie... Que cambie el mundo... Que cambie el mundo... Como estamos viendo... Que... Que está cambiando... De cierta manera... Y ya sobre la comarca... Alguna historia... Con alguno esperichado... Algún hijoputa... Alguna ruina... Todas esas palabras... Algo que te... Que tú le cuentes a tus nietos... El día de mañana... Algo que... Salgas... A Madrid... A Londres... A Nueva York... Y te digan... Cuéntanos... Una historia... Real... De tu pueblo... Pero... Una historia real... En cuanto a lo que es histórica... O... Anécdota histórica... Eso es... Anécdota... Anécdota histórica... Por ejemplo... De la misma ciudad de Guadix... Pues hace poco... Leí un... Un documento interesante... En el... Que se recogía... Una... Una reclamación... De... Hacia... Lo que es del obispo... Hacia el corregidor... Un nuevo corregidor... Que... Que... Que vino a Guadix... En el siglo XVI... Eh... Principio del... Nuevo Guadix... Mediado del siglo XVI... ¿Y qué decías ahora? Y en verdad es graciosa... Porque... Se refleja... Lo que es la anécdota... De que... Llegó un nuevo corregidor... Y... El hombre mandó... A un siervo suyo... A... Mandar a la catedral... Lo que es... Una silla... Con un respaldo... Y un cojín... Tranquilo... A gustito... Tranquilo... Entonces cuando... Llegó uno a idos de... De los diferentes... Deanes... Y diferentes... Encargados... Encargados de la catedral... Pues... Llegó a idos del obispo... Y el obispo mandó rápido... A escribir... Una... Lo que es... Una epístola... La carta... Al corregidor... Diciéndole que... Cómo se atrevía a meter... En la catedral... Lo que es un cojín... Y... Y poner su cojón... En el cojín... Sin su permiso... Y... Claro... Era como una... Una lucha de poderes... Una lucha de poderes... Incluso llegó el punto... En que... Cuando se enteró el corregidor... Le llegó la carta... Eh... Incluso llegó... Lo que es... De manera irónica... Y así... Grotesca... Lo que es llegar a decir... Que... Estaba dispuesto a coger... Las dos misiones... Que había en ese momento... En el ejército de un guadí... Y rodear la catedral... Vamos... Lo que existía la catedral... Porque estaba... Entra en guerra... Estaba negando... Estaba negando... Una autoridad real... Porque... Ahora los corregidores... Estaban impuestos... Por... Por el rey... Claro... Pero... El obispo estaba impuesto... Por... Sí... Pero al final llegó... Dos personas impuestas... Por poderes... Casi... Casi divinos... Bueno... En uno casi divino... En otro divino directamente... Al final... ¿Dónde acabó el cojín? El cojín al final terminó... La cosa de que le... Puso toda la lista... Lo que es para... El obispo... Lo que es como para... Dar una firme... Respuesta... El cojín dijo que... Ningún corregidor anterior... Había... Había... Había osado... Había osado acceso... Que incluso... La catedral de Almería... Que también pertenecía... A Guadín en ese momento... No... 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 A plemón... Digamos que... Como que... Vino... Un corregido... Un personal... Vino una... Una afrenta... Que en verdad... Podría haber hecho un gran revuelo... Dentro de... De la ciudad... Podría haberse un día caótico... O ese día... Y luego... Fuera de... Fuera de nuestra comarca... Que nos conozcan... Como personas que nos peleamos... Los poderes por un concreto. Si nos ceñimos la pregunta que... No, pero es curiosa, es una anécdota curiosa. No, sí, era de Guadix. Era de Guadix los dos, tanto el colegido como el obispo, eran de fuera. Eran de fuera, pero... Al final, claro, es una lucha de poder ahí. Pero claro, si nos ceñimos lo que te decía el Gauri, de que nos cuente algo que faltaría en Londres... Así se habla de mi poder históricamente. No, pero por ejemplo... Es muy graciosa también, ¿no? Que hay una pelea de egos en el siglo XVI, ¿cómo puede haberlo ahora? Y los egos del poder, pues son... Claro, y además ayer se hablaba del extremo. Otra anécdota curiosa que no creo que mucha gente desconoce. Esta sí la podemos contar en el extranjero. Esta se puede contar incluso en Argentina. Sobre todo en Argentina. Seguro que vamos a introducirnos en el mundo de Pedro de Mendoza. Sí, exactamente. Cuéntanos. Puedo decir que Pedro de Mendoza fue... Eso sí es para contarlo en extranjero. Ahora hay censura. Ahora censuramos porque esto es bueno y no... Eso sí es para contarlo en extranjero. Un tío de Guadí fue el conquistador de Guadí. Bueno, de la comarca, porque nunca se sabe. No sé, nació en Guadí, aunque su familia vino de la Reconquista, lo que es en el 87, 1487. Pero él sí nació en Guadí e incluso estuvo viviendo aquí hasta más bien cerca de los 17 años, que luego pasó a ser gentil hombre de Carlos V. Incluso estuvo también en Inglaterra. Pero al empezar... Estuvo por allí purulando. Tenía beca, pero... Purulando. Ahora me ha salido la palabra sola. Purulando. Es que forzando las cosas no. Forzando las cosas no salimos. No hombre, hay que... La fialdad siempre para romper el dinero. Fue a Inglaterra y dijo aquí no me voy a sentir. Y al final terminó pagando en verdad lo que es la... Nuevamente las peticiones solían hacerse a título personal de muchas personas. Lo que pasa es que muchas personas ilustres rechazaron lo que hace esa empresa y Pedro de Mendoza la aceptó y la pagó entera. Eso sí se puede contar. Entre Guadí... Fundador de Buenos Aires. Fundador de Buenos Aires. Fue virrey de Río de la Plata. Tengo una duda. Con Pedro de Mendoza este. Al ser de Guadí, en esos años sobre todo. Donde aprendió navegación... En el río de Guadí. En el río verde, vamos. El río de Guadí. Que había agua, ¿no? Para la gente que no lo sepa, antiguamente el río llevaba agua. Es un dato histórico que nos va a contar. Lo que ahora parece un paseo marítimo. Sí. O sea que... Bueno, el mismo nombre de Guadí viene de... Que como personaje ilustre así de Guadí, Pedro de Mendoza te... Cierta admiración, ¿no? Un aventurero... No, no, no. Es que... Es que se puede... Es que se puede... Los Hernán Cortés, los Pizarros, de los que tanto se habla... Sí, se puede... A ver, se puede mirar desde... No, no, pero se puede mirar desde ese punto de vista de... Alguien que es de Guadí que... Que ha hecho algo importante por... No solo por algo así, sino por... Bueno, algo importante dentro de su época, ¿no? Dentro de su época y... Lo que pasa es que... Nos vamos a Argentina... Mucha gente lo... En Argentina e incluso aquí... Hay que ir a la publicidad... Que... Es lo que... Es lo que pasa... Es lo que pasa que... Que nos li... Que nos liamos... ¿Usted es Pedro de Mendoza? Yo soy Pedro... De Luján... De aquí... Pues nada, encantado... Los Pedro... Pues estamos en ello... Es que es lo que pasa... Cuando no tenemos suficiente material... Nosotros seguimos trialogando... No, yo había pedido un cronómetro... Pero... Bueno... Es lo que pasa... Que nos avisan... Y nos vamos un segundo... Ahora que empezaba a calentarse el Alex... Pero bueno... Es lo que tienen... Estamos aquí en una casa... Y la casa... La casa manda... Así que nada... Un descansillo... Y volvemos... Y nos relajamos un poquillo... Pedro... Tres este breve descanso... Estamos de vuelta... Con nuestra habitual sección... De... Conocerás... Digamos aquí... La discusión... Que tenemos... El pequeño pique... Que tenemos... Sobre todo de subtítulos... Sí, tenemos... Somos el mismo entrevistador... Vale... Pero... Tenemos cosas que no... No pensamos igual... Somos dos caras... El título del programa... Triálogos... Triálogos... Diálogos con un puntillo... O no... No tendría que haber subtítulos... O no por el Gabri... Que no tendría que haber subtítulos... Si todo el mundo piensa igual... Que opinas tú del puntillo... Que no queda tan mal... Está bien... Hay que darle un poco de alegría... No va a ser solo... Ya sabes... Siempre... Tienes que dar tu opinión... Tiene que haber chispa... ¿Cuál sería tu subtítulo... Para el programa? Triálogos... En verdad... Te gusta el número del programa... Para empezar así... Está bien... Yo hubiera puesto... Triálogos de la olla... Hubiera puesto... Triálogos de... Las Citanias... De las Citanias... ¿No ves? Triálogos de la ida... Algo que ver con la comarca... Algo que... Que cree marca... No... Porque esto luego se ve en toda España... No... Pero es un subtítulo... No es Triálogos de... Es Triálogos... Y el subtítulo... Entonces... Ale... Triálogos... 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 Triángulos... Triángulos... Eso es... Que salga en la historia... De él... Que salga en la historia de Aguadín... De este programa... La entrevistadora y no sabera... Triálogos... Triálogos... ¿Y el subtítulo? De Azcitania... Diálogos en Azcitania... Diálogos en Azcitania... No, sería triálogo de la gente acidana, por ejemplo, también sería un... Muy serio, se nota que es historiador. No, mira, otro que puede funcionar, que va un poco con la historia, pues es triálogos. Wadix Conversa. O Wadix Conversa, ¿no? También lo de Wadix Conversa. Este programa ha pasado a la historia. También tiene su brazo ahí. Este programa ha pasado a la historia. Pues no lo sé, en verdad, uno no decide lo que va a pasar a la historia, ¿no? Si no... Tú sí, tú sí, lo tienes que poner en tus libros de historia. Te voy a poner aquí, ¿dónde empezó tu investigación? Bebe más, que solo yo me llevo un poquillo nada más. Bebe y suelta, ¿dónde empezó tu investigación? Si no, si no hacemos este programa para pasar a la historia, no. Claro, hay que darle un puntillo. Aunque a a mí no le guste el puntillo, a mí no sé cómo... Ya se verá con la solera, ya se verá con la solera, como va la cosa bien. Y que sí, y que sí. Vamos a nuestro top Wadix. Top 5, Wadix. Como sabes, son 5 and 6. La 6 es el 6. El 6 es especial por el invitado. Entonces tenemos un personaje de... Aparte de Pedro Mendoza. Aparte. ¿Qué otro personaje así de Wadix destacaría? Un personaje que en verdad se habla poco de él. Y tiene una historia bastante peculiar. Sería el rey Zagal. No sé si tan famoso palabra también, Zagal. Zagal. Que no se me había tampoco ocurrido antes lo de Zagal. Que es muy de aquí de único. Otra día hacemos un programa tipo Pumset. Dicimos, ¿quién es el rey Zagal? Háblanos del rey Zagal. Hablo del rey Zagal, ¿no? Háblanos, háblanos. Así es, alo Pumset. Yo te hablo en inglés, ¿qué haré en catalán? Pues... Cuéntanos, de rey Zagal así a grandes rasgos. A grandes rasgos. Primero sería contextualizar un poco que se encontraría en la última fase del reinado nazarí. Aquella es la última fase del reinado de Granada. Y el rey Zagal era el tío de... Nuestro gran amigo... Pedro. Pedro de Mendoza. No, no, no. Imagínate todos los famosos son. ¿Qué es? ¿De Guadil o...? De Guadil. Claro, era... Es que me ponéis ya aquí nervioso. Era tío de Guadil. No lo sabías, no lo sabías. En verdad, era tío de Guadil. Pero sinceramente... Era un tío de Guadil y tío de Guadil. Y era río. Era rey. Era... Era rey. Se impuso lo que es la ciudad de Granada. Lo que pasa es que hubo una guerra civil con su sobrino Guadil en la que entre varios enfrentamientos al final consiguió proclamarse... Y cuando perdió la guerra este hombre lo mandaron a Guadil. No, tenía aquí Guadil era siempre... Era un verger. Aparte de eso, un verger y nuestra vega. Hoy día se encuentra tan hecha pedazos de... Era una zona así estimada dentro del reino de Granada. Pero eso... Que te suene lo que es la zona de Guadil. Era una zona importante dentro del reino de Granada. Sí, dentro del reino de Granada incluso... Perdió su... Lo que es su importancia después de la queda del Imperio Romano. Pero que en época árabe también tenía una cierta relevancia. Y entonces el zagal este fue rey de los territorios de Guadil. Bueno, aquí se quedó lo que es... En la parte de Guadil, Baza y también otra parte esta de Hacienda de Almería, Huasca. Y afrontó lo que es con fiereza lo que es la última... La resistencia. La última resistencia que con la llegada de los reinos cristianos. Fue un guerrero. Resumen es que el rey zagal tuvo bastardos. Si alguno de Guadil es hijo de una monarquía árabe puede reclamar su trono, ¿vale? Puede ir al ayuntamiento y decir que... Le dar la llave de la alcazaba. Sí, eso, que la alcazaba es suyo. El heredero del rey zagal. Y bueno, vamos a... Guadil está lleno de monarcas. De hecho, yo creo que en el último encuentro con el rey Juan Carlos fue alguien de Guadil que se hizo pasar por rey, o sea, hijo del rey zagal. Y ahí es donde ustedes pueden reclamar sus territorios. El alcazaba, tal, hablan con Juan Carlos, se reparten en el rey de España. Ustedes vayan al registro de la monarquía. Mírense, mírense la sangre, ¿sabes la LRH que era? Y alguna foto a ver, ¿qué se puede aparecer? Alguna foto del rey zagal. Habrá que traer en el próximo programa contigo, traemos una foto del rey zagal. A ver si alguno de Guadil... Tú eres más oscurillo que yo, o sea... Hombre, yo puedo tener con eso. Ahí tengo, me parece que tengo una fotografía por ahí, pero... Pues la tienes, tenemos que traerla para ver si alguien... Tenemos que marcanos ese objetivo. Queremos descendientes del rey zagal. Porque el rey zagal antes de los borbones. Yo soy monárquico, pero... Que llame, que llame. Los borbones son otros más. Hay muchos zagales por ahí. Que yo he escuchado, mira a Zagal ese, mira a Zagal. Eso, eso igual son... Son de ahí. Son, pueden ser. Entonces hay demasiada... Entonces hay demasiada... Habría que comprobarlo... Sangre real, sangre real en el pueblo. Aquí hubo rayos. Bueno, pues nada, yo soy descendiente de zagal. Tú eres descendiente de Pedro Mendoza. Y a ver, le hemos quitado a los dos personajes históricos a nuestro amigo. Es que es lo que tiene que ser un historiador a este programa. Cuando traemos a alguien que no... ¿De quién te gustaría ser descendiente? Nosotros ya le hemos quitado a sus personajes. Vamos a darle a los dos descendientes. Bueno, hay muchos personajes ilustres en Guedín. Muchos que no conocen. Pero que como la voz así un profesional, Pedro Antonio de Alarcón es el que faltaba. Pero si se no le querían en el pueblo, me han dicho. No, sí, sí. Es cierto que no le querían. No, en verdad... Era una relación de amor, odio. Amor, odio ahí en verdad. Como en este pueblo siempre, como en todos los pueblos. Hay una celebre. Uno que yo me sé, que tiene teatro y que no le queda eso. Vamos a otra cosa. Pero eso hablábamos nosotros. Una calle de Guadín. O de... Sí, de Guadín capital. Sí, la calle que más te gusta. Guadín capital. Ya no de la Comarca. Es un pueblo por... De Guadín capital. Pues... Me gusta mucho la zona... Que está junto a lo que es el Palacio de la Piscopada. O sea, la calle Santa María del Buen Aire. Que me recuerda mucho... La zona noble, la zona noble. A una... Sí, el barrio latino. En verdad, a una zona que cuando uno pasa por allí... Piensa, bueno, que no ha pasado tanto... Que sigue uno en ese cliché, en ese... Casi la estructura... En esa época y... Pasan los siglos y... En aquella zona se hacen botellones, ¿no? En Santa María del Buen Aire, ¿no? No, en el... Va a ser en el botellón. En el único botellón que hay, ¿no? Es para que la gente sepa para qué utilizamos... La verdad me recuerda mucho... Bueno, me recuerda... No es que me recuerde, sino que ha sido de las pocas zonas que ha sabido conservar lo que es en cuanto patrimonio, los edificios, tal cosa. Algunos se han respetado más que otros, pero me recuerda también a un poco así a lo que es Úbeda, Baeza. Tiene un poco el aire así... Un acentista, ¿no? Un acentista y una mezcla también. Como la zona que más bien recuerda lo que fue el Guadir, ¿no? Sí, otro lugar que me gusta mucho es la Plaza de las Palomas. Tomarte un café allí en el antiguo liceo, lo que es el antiguo sitio cultural de Guadir. Y puedes contemplar lo que es... No, tú eres del barrio de Santana. Supongo que allí también destacaría algún que otro rincón, ¿no? Santana, en verdad, en todos sus callejones tienen su... Todos, ¿no? En Santana te pegas con todo. Aunque se encuentra un poco olvidado lo que es para la mayoría de las personas de Guadir. Está un poco abandonado. Está un poco abandonado. A ver si va recuperando poco a poco. Claro. Con esa belleza que tiene tu barrio. Porque hace el albaicín de Guadir, pero bueno. Bueno, sí. Tú la has dicho, tú la has dicho. Una tapa. Tu tapa preferida de Guadir. Pues me quedo con... Con las buenas roscas. Pero de tapa, ¿eh? De tapa. Sí, sí, sí. De tapa de rosca. De buen comer, de buen comer. Pero de dónde, de dónde. No pasa nada. Que aquí podemos hacer publicidad, ¿no? No podemos hacer publicidad. Para que vean que... Un sitio peculiar. Para que apoyamos, que vean que apoyamos los comercios. Que la traba es un sitio que... Que la traba. Recomendaría... Que visitara la gente. Ya mandaremos ahí a producción para... Ya está, ya le pasamos la cuenta de... Una palabra citana. Ya lo hemos... Bueno, has dicho ya varias, ¿no? Sí, he dicho ya varias. La de Zagán, ¿verdad? Sí... Es una palabra que... Se escucha lo que es por aquí, pero que luego... No, vaya a creerte. Sí, porque allí en Granada se dice más Chávea, más... Chávea. Otro... 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 Palabras coloquiales. Rosalos... Si el rey estaba aquí, pues el rey dejó a sus bastardos sagales. Claro, dejó a los zagalillos. Yo lo he escuchado. Lo he hecho a mí, a los zagalos. Pues sí, aquí se escucha mucho también. Hay otra palabra de por aquí, que yo soy muy pesado. Te vamos a hacer el programa a ti. Lístico de Guadía. Un día... Lístico de Guadía. ¡Cámbiate! ¡Cámbiate! ¡Cámbiéis! Venga, venga, vamos a cambiar. Vamos a ver. Una palabra citana. Pues mira, una palabra citana, que a mí me gusta mucho, que yo creo que es de origen romano, me pongo historiador como nuestro amigo Alan, es basilón. Basilón. Del latín basileus, basilei, que significa rey, y aquí se utiliza mucho la palabra basilón y siempre se... es como esta chulería graciosa, ¿no? No lo sabías. No, aunque había... Había escuchado algunas nociones... No, no sé. ¿No suena basilón? No, cámbiate ya. Bueno, no hagas... Ya te haremos un programa, ¿eh? Si, en verdad... Que ahora viene una que creo que te va a gustar. Esta pregunta le va a gustar a nuestro invitado. Otro día me pongo ahí, ¿eh? Todo el programa. No, no te preocupes. Tú vas a tener... Me ha gustado, sí, sí. Me ha gustado. Espera, mirad. Esto es un silencio. Hagamos un silencio. A ver cómo le cambia la cara, ¿eh? Un pueblo de la comarca de Guadía. Eso es fácil, eso sí. ¿Cómo damos en el clavo? Uno, el que me conoce, pues... Pero el que no te conoce. El que no me conoce. Tú como si no te conoce. Como... Como si no nos conoce. Pensando, es que estoy... Me gustan todos, pero... Y cuánta gente no puede ver, es que no lo conoce. No lo sé. Hazte el duro en la respuesta, siquiera. Me encanta. Afirmo... Rotundamente. Rotundamente. Que... Me encanta el pueblo de Dóla. Mentira. Oh, claro. Mentira, mentira, mentira. Que su familia es de Dóla. Qué mentiroso. Cómo se nota que tiene la familia allí. Pero es mentira. O sea, antes no he dicho que eras fan de Aldeire. Que estaba entre Aldeire y no. Que era malo. A ver, Dóla, Dóla. Cuéntanos un poco que te gusta tanto de tu pueblo. Cerca el pueblo de tus padres y donde... Que conoces tan bien. Me encanta sobre todo lo que es la cercanía, la proximidad de la gente de allí, el pueblo. Como una gran familia. Sí, es un pueblo pequeño. Tiene cerca de 500 habitantes. Y guarda mucho la estructura típica del pueblo típico andaluz. Que lo que es, por así decirlo, es como la parte oculta de lo que es la Alpujarra, vamos. Que es la parte olvidada que nadie visita ni nadie quiere recordar. Pero que están ahí. Son pueblos que... Que se han modernizado con el paso del tiempo. Incluso están muy cercanos a las comunicaciones más que a los otros pueblos. Y no por ello tienen que perder su carácter autóctono. Sí, y bueno, la belleza natural de pueblos como Dóla. Y luego aparte que tiene Sierra Nevada lo que es cierquísimo. Vamos, que en un cuarto de hora, 20 minutos, está en el corazón. Y lo del nombre de Dóla, que tanta gente le resulta curioso. Hace poco salió en un programa de televisión una pregunta de si sabían decir un pueblo... Con ese nombre. Con un pueblo con nombre de moneda que estaba en... En Granada. Bueno, en España, sí. Y alguien diría euros o céntimos. No me acuerdo que salió, pero que no lo aceptaron. No lo aceptaron. O sea... Quizás es una derivación de... Es una verdad, ciencia cierta no se sabe si procede del árabe o anterior, pero tiene relación con un instrumento, un hacha, que se llamaba Dilar o algo. Como el otro pueblo, para que no se llamen los dos pueblos iguales. O Dóla o algo así, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba. Sí, Dóla y árabe. Y sobre todo porque se basaban en la explotación de la madera en aquella época. Pues nada, tenemos un historiado de... También habría que destacar que... ¿Has tenido...? A ver, a ver, es que va a destacar algo. Que va a destacar es que nadie sabe que hay unos baños árabes que se encuentran hace poco allí en... En Dóla. ¿Pero en qué parte? En la parte del Ayuntamiento Antiguo, en lo que es la entrada del pool. Y son gratuitos, señores. Podéis ir a los baños árabes, allí a bañarse gratuitamente. Simplemente lleven su bañador ahora en noviembre. Ustedes no avisen, lleguen allí. Y mientras en los baños árabes hablen algo árabe... Y ustedes se pueden bañar en los baños árabes. También algún atuendo árabe. Sí, sí, también. Nos vamos a reír todos cuando... Cuando el del Ayuntamiento le diga... Le diga por cobrar. Y esos baños se van a abrir al público en algún momento. Ahora mismo ahí se ha hecho una restauración bastante buena. Se ha podido sacar lo que es las diferentes salas de agua calienta, agua fría. Se puede ver bastante bien. Y por así decirlo, de los pocos baños que se conservan en la comarca, que se hayan conservado menos... Dís cuándo cerraron todos los baños árabes por decreto. Dísnoslo, que no lo has dicho antes. ¿Cuándo llegaron los baños árabes? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Es lo que tiene. Siempre hay conflictos de paz y guerra. Siempre está... Aquí nosotros nos queremos mucho, ¿no? Esperamos. Sí, sí, seguro. Sobre todo con lo del puntillo. Que no... Le hemos tenido que poner el honor por tu culpa. Le hemos tenido que poner el honor por tu culpa. Que bueno, me han dicho que queda bien. No sé. Yo preferiría el triálogo. Diálogo con un puntillo. Hay que volver. Ya hemos pasado las... No, ya, pero hay que volver. ¿Cómo lo tiene? Hay que volver a buscar. Yo no me quejo de las indumentarias que nos ha puesto vida, zafatos. No, no, no. A mí me han buscado la gente de vestuario. ¿Tú quieres que esté serio? Monje franciscano. Monje franciscano, joder. ¿Tú es serio? Pero y este cuello moderno. No, no sé. ¿No te gusta? Sí, a mí me gusta, pero que un poco impuesto. Bueno, iremos cambiando el vestuario. Esta ha sido una primera... Ahí teníamos que haberle preguntado. Bueno, ahora te entiendo. Veníamos a la sexta pregunta para ti. Ah, la sexta. Es verdad. La sexta. Es la de la etapa, ¿no? La etapa histórica. No la etapa, sino la etapa. La etapa histórica en la que te hubiera gustado vivir en la comarca. En verdad... Ya se ha acabado el tiempo. Ya está. Entonces, te quedas con hoy, ¿no? Vamos con... Es un cacho. Es un cacho. Bueno, pero si quieres que no lo diga, pues... No, sí, sí. Seguro que le interesa. Con la duda, sí. Seguro que le interesa. Esta como es especial y es por ti. Además... Es que se puede pasar por toda la etapa. Es que desde el 2500 antes de la etapa se puede pasar por toda la etapa. Pero igual te hubiera gustado ir con un taparrabos en la época de las cuevas y... Buscando por ahí animales, pues, bueno, ¿sabes? Pero en verdad yo me veo más... No es que me veo más, sino que me hubiera gustado más bien vivir el contexto, lo que es... Anterior y posterior a la llegada de... Esa transición. Esa transición. Bueno, sí, transición. Pero en la palabra transición... No, no. Hay muchas connotaciones. Pero ¿a qué te refieres exactamente? Entre dos épocas... Entre la etapa musulmana y la etapa cristiana. Lo que es... Ese conflicto que hubo, lo que es social y... Como nos gustan los conflictos. Como nos gustan las peleas, ¿eh? Sino cómo a partir, cómo de una sociedad en la que convivían, por así decirlo, también las diferentes culturas, religiones, cómo cambia de una manera tan policultural a lo que es a una... A un sometimiento. A un sometimiento, ¿no? A una cultura en concreto. Una cultura, aculturación. ¿Ves cómo esa gente fue poco a poco renovando sus creencias, incluso cómo en privado seguían manteniendo su verdadera identidad religiosa? De hecho, una vez leí... Y cómo en verdad viví un poco, que sea un poco dramático, la situación esa de tenés que irte de tu tierra porque no puedo hacer otra cosa. No, lo que hablabas de que al final la gente... ¿Qué gando te le gusta estar? Pues es que en verdad no me gusta tampoco ponerme de... No, no, como te gusta vivir en el conflicto... No, pero es que me gustaría verlo, pero eso, de un punto de vista, lo que es... Exterior. Exterior en general, lo que es... Quizás siendo judío. Mi moro ni cristiano, judío que estaban ahí. Eso lo he hecho antes, en el 92. No, pero lo que decía... Lo que decía era interesante en el sentido de cómo la gente al final se va adaptando a la cultura que se va imponiendo y al final, de puertas para adentro, pues va haciendo lo que te venga en gana. Yo leí una vez que en las cuevas de Guadí, en un libro de Asenjo... ¿Te has sentado otra vez ahí? No, no hace falta, para el programa mío especial sí, para mi programa especial sí. No, pero en las cuevas de Guadí hay datadas, redadas de la Inquisición persiguiendo ritos árabes en el siglo XVIII. O sea, estamos hablando de 300 años después, la Inquisición hace redadas en las cuevas de Guadí. Ahora las hace por otros motivos las redadas, pero en aquellos años lo hacía persiguiendo ritos árabes, ¿no? Que es lo que decías tú, de que al fin y al cabo todo se va solapando y... Como poco, poco. Incluso cómo se transforman lo que a lo largo de la historia, los diferentes ritos y tradiciones así de Guadí que vienen de otras religiones, cómo se van afirzando al cristianismo. Lo que es ver un poco cómo evoluciona, porque aún ha sido un organismo vivo y ves cómo puede pegar un cambio tan grande en tan pocos años. Eso, la verdad, es que sí. Tiene que ser interesante. De qué época es esta persona de Guadí, este personaje. Esto puede venir aquí... Puede meterle la mano. Del jurásico, por lo menos, vamos. Meterle la mano. Aquí había unos cuantos dinosaurios, ¿no? Se supone que había un lago pretórico, ¿no? En Fonelas también hay dataciones bastante antiguas y... Lo que no se han encontrado es eso. La sovana de Irfandrillo. Así me gusta a mí a ver a los historiadores. Hablando... Pero esto, en verdad, más que de historiador, esto ya tendría que ser... Vale. Antología y más otras cosas. ¿Y qué te sugiere el dino este que nos enseñó el Gabri? ¿Podrías ponerle voz al dino? Dime qué autor azitano es este cuadro. ¿A qué personajes en la tribu? A ti, Gabri. A Pedro de Mendoza, a... Lo que es tririéndose con un avión, pues... Bueno, en mitad de la guerra. A Izagal, lo hizo el rey Izagal. A ver, es que lo ve la gente. Este cuadro... Yo diría que es de Gabri, pero bueno. ¿Tú le pones una época histórica? Son cuadros anónimos para ver... Cuadros que nos envía la gente. Aunque no esté relacionado con Guadix, puedo poner... El ejemplo que pasó en Gerard del Marquesado hace poco fue también... Lo del avión. Lo del avión. Siempre conflictos y malas noticias. No, no. Eso fue una noticia... Porque Gabri no la conoce, cuéntasela. Cuéntasela, Ale. Cuéntasela. ¿No conoces la noticia del avión? No. No conoces la noticia del avión. Pues un avión estadounidense que se encontraba sobrevolando... No me acuerdo de un cañifué. El avión y el estadounidense. Y la rata. Estos son los estadounidenses. El avión y la rata. Perfecto. La historia nos está cuadrando. Trae a Dino. Por lo Dino ahí. Dino es un clásico del programa. Ponle voz a Dino, Gabri. ¿Tú qué sabes? No, no le pongo voz. Yo ya tengo mi voz. Sigue, sigue. Y eso, que se encontraban sobrevolando la zona y de repente más de... Bueno. Vamos a reproducirlo. Sobrevolaba la zona como estás haciendo tú ahora mismo. De Jerez, ¿no? Y tuvo unas turbulencias ahí. Los aviones tampoco eran muy... Y se estrelló lo que es en la sierra, vamos. Lo que es sobre la sierra. Y entonces, varias personas del pueblo viendo lo que nunca en su vida habían visto un avión. ¿Pero tú conoces la historia en serio? Ni siquiera me has visto mucha gente un avión en aquello entonces. Pues el pueblo se volcó entero y hicieron como una... ¿Qué año hablamos? 60 y algo, exactamente. Hace poco cumplieron los 50 años. Sí, 68, 69. Y mucha gente del pueblo se volcó en ir a buscarlo. Hicieron como grupos de búsqueda y fueron a buscar. Y sorprendentemente sobrevivieron. Hubo supervivientes. Todos. No hubo heridos. De hecho, el reportaje que echaron en el informe semanal, creo, el único herido fue una bala perdida de un guardia civil que le cayó a un pobre paisano de Jerez, que lo dejó con una lesión en el ojo. Y fue el único herido del accidente del avión americano. Fue una bala perdida a un pobre paisano que le tocó por ahí. Esa anécdota también la puedes contar en el extranjero. Y se recogió en la prensa. Fue de importancia nacional ese acontecimiento. Y se le agradeció mucho al pueblo de Jerez la colaboración que tuvo con los... Se le agradeció poco, yo creo. Bueno, le dejaron el fuselaje, lo que es... Le dejaron toda la... Sí, hubo una visita de un embajador, pero al final esas cosas yo creo que se agradecieron un poco. Estamos teniendo un teólogo muy histórico. El Gabriel ya está sacando aquí a... O sea, es que estamos en la sección engascao. Está en la sección engascao, ¿no? Engascao. Esto, ¿a qué personaje o tú mismo si habías una crónica con esta prenda histórica? Esa es un calzoncillo romano con la verdad. Esto, dime tú de qué puede ser... De qué época histórica puede ser. Eso a lo mejor lo podría llevar... Pero tocalo, tocalo. Lo podría llevar Vali-Clan, debajo de su... Vino a Vali-Vali-Clan. Bueno, no creo que... Y si pasó, no creo que... Pero los historiadores usáis ropa, ¿sí? Bueno, en Nochevieja mucha gente se pone ropa. Yo lo reconozco, vamos. Yo en Nochevieja me pongo ropa... Te pone un tanga rojo, ¿eh? Así que es un mensaje a las chicas de Guadir. Eso puede ser un tanga del Calcolítico, por lo menos, pero... Pues nada, un diálogo muy histórico con el futuro historiador aquí, Ale. Y lo que me gustaría es también un poco a lo personal, así un poquillo. Sí, como estamos así en la zona un poco de engasques, como el engasque de mi compañero Gabri con el Dino, esa palabra que también hemos hablado de engascarse... Engascarse a ti, ¿te suena algo positivo? Engascarse, sí, depende como... Es que lo puedes utilizar o como una excusa o como algo que te gusta. Estoy engascado porque estoy haciendo una cosa que me gusta o estoy engascado porque es mal entretenido. Claro, pero es como muy vital, ¿no? Un concepto de engascarse es, pues, vivir la vida, ¿no? Y perdona que he llegado muy tarde, pero es que me he engascado aquí con un joven historiador de Guadir. Este programa es un programa de cultura. La Real Academia de la Lengua nos va a llamar para que hablemos de todas sus palabras. Engascado tiene que estar en el diccionario de... Debe estar. Vamos aquí a hacer un manifiesto para que Engascado se encuentre en el diccionario. Por ejemplo, que así recuérdanos... Mira todas las cámaras para que quede... Recuérdanos un poquillo algún momento que te hayas engascado tú. Aparte de estar engascado en la historia, sí, una fiesta en Guadir que te hayas engascado. Además, quizás la... no sé, la feria es la fiesta que más te engasca aquí en Guadir. En verdad... Recién las fiestas de Santana para engascarte o... En verdad, una fiesta que me gusta bastante, que se está perdiendo lo que hay a nivel de la provincia, es San Antón. Que lo veo en una cosa muy cercana y que todo el mundo se reúne con sus amigos, familia y... Una fiesta también muy... Un fuego, siempre une el fuego, ¿verdad? Una fiesta pagana, también, que... Muy pagana, ¿no? De orígenes ancestrales. El fuego... Te gusta engascarte en San Antón, ¿no? Me gusta engascarte en San Antón, la verdad, es un buen vino de aquí, de la Tierra. Ves amanecer con la hoguera ya acabándose. Y volviendo a ti, un poco a esta parte íntima, ¿cuándo realmente soñaste ser el historiador que eres? Porque ya estás con tu labor. Pues... Sinceramente, pues desde pequeño... ¿Te recuerdas un día, un momento...? Sí, recuerdo de ir por el campo con mi hermano, mis primos, y nos encontramos en una curiosa tumba, en mitad del campo. Y ya, pues, de pequeño ya empezamos a especular ahí, y esto qué puede ser, y vamos a escapar por aquí, y esto, a ver si encontramos algo... Ya empieza así con... Empieza a preguntar si, bueno, ¿y qué hacía esta persona aquí, en mitad de un monte, de un campo aquí...? Llegaste ahí a descubrir algo de esa tumba. No, en verdad. O ya con los años, ¿qué crees que significaría una tumba ahí tan solitaria? En verdad, ya no sé tampoco lo que pueda haber ahí exactamente, porque... Puede ser una tumba aislada, o puede haber... Pero había un mármol con descripción... Yo creo que... Es una tumba, en verdad, puede ser... Más... Más antiguo. Puede ser incluso de época, a lo mejor... Medieval, o incluso mucho más anterior. ¿Los historiadores podéis ser los...? Más anterior, puede ser... Más del Neolítico... Pero porque era así como una acumulación de piedras, ¿sí? Sí, en verdad, lo que es de piedras de pizarra, pero claro, lo que es también... Era curiosa porque... A lo mejor simplemente era el pastor que había llegado medio antes que vosotros... No, porque estaba... No, la tumba era curiosa porque estaba esculpida en piedra de pizarra, lo que hace ver el contón, ¿no? Ah, sí. Una tumba típica medieval, o más antigua. Los historiadores son como los periodistas de la prensa rosa de antiguamente... En Crónica, porque... Es que le ganan de cotillear, ¿no? La tumba ahí, de quién era, y de quién era, y de quién era, y de quién era... No, de pequeño, claro. Y de libros de historia, de cotillear, no entre sí... Un poco ahí se cotilleó, cómo gusta de la historia, y qué pasó, y quién es esto, y el porqué, ¿no? Ahí también su salsa rosa dentro de la historia... Tiene ahí su... O sea, la has situado en algún momento después, la has visto después, o... Que no nos corresponde a nosotros, sino a Iker. Es que... Es que... Yo sí... Tenemos un especial la tumba de la edad media. Te va a ver. Nunca volviste al sitio de donde estaba, ¿no? Lo que pasa es que era... Fue algo de la infancia que se quedó ahí. Sí, en verdad está... Pero era por esta zona, era por la zona de... Sí, por aquí, por Guadilo. Lo que pasa es eso, que... Sinceramente lo he oído posteriormente en busca de... Eso sí es de Friker. Eso sí es de Friker. Eso sí es de Friker. Pero... Había una tumba de la edad media y luego volvimos a estar. No estaba, pero lo que pasa es eso, que... Bienvenidos a la mesa musical de... Son campos de labranza, son campos... Y lo que pasa es eso, que a la hora de... Lo mismo que aparece, desaparece. Friker, aquí tienes tu nueva historia. La tumba medieval que aparece y desaparece en los rincones de Guadilo. Así que... Que nada. Pues... Pues la verdad es que estos triálogos así... Vamos a tener que traer gente joven competente. Como Alex, que la verdad es que poco a poco nos ha ido degradando ciertas cosillas de la historia. Aunque hay cosillas que nos gustaría saber más. El tema de... No puedo preparar... El tema de la ropa interior de los historiadores puede ser interesante. Yo creo que mucha gente... O el tema de los vicios inconfesables de un historiador, ¿no? De... De si... Se puede poner quizá cachondo pensando en María Antoñeca... Entre eso... Entre que hemos descubierto que Andrés Agal tiene hijos por aquí... No, ha sido... Ha sido un programa productivo. Ha sido un programa productivo. Luego... De Pedro de Mendoza. Un tío... Que fundó bueno aire. Y funda allí a todos los argentinos. La verdad es que ha sido... Ha sido muy productivo. Le deseas. La tumba secreta que va a venir frique. Estamos seguros de que va a ser un historiador de referencia. Sobre todo que te lo tomes con humor, con pasión. Con pasión. Que lo difundas. Que publiques. Que ojalá la gente del pueblo reconozca tu labor. Que te ayudemos. Que lo puedas transmitir. Sea de una forma amena o más seria. Que... Y que acabemos con la frialdad. Volvemos al principio del programa. Que acabemos con la frialdad. Que existe la comunicación y que... Que se rompa el hielo lo antes posible. Que siempre hay que romper el hielo. Siempre hay que... Nosotros no sale. Pero siempre que acabamos el programa nos damos un abrazo para darnos calor. Y el último programa quizá nos demos algo más que un abrazo. Nos demos un par de guantazos porque me empeño en que tú estás en contra mía. De que queda mejor triálogos, diálogos con un puntillo. Y punto. Pero bueno, ya lo vamos viendo. También esperamos que vaya viéndose con el futuro. Entonces pues eso. Muchas gracias por haber venido a dialogar con nosotros. Ojalá... Un placer. Ojalá puedas venir otro día. ¿Por qué no? Continuaremos en los bares. Tan buenos bares que hay en la comarca. Muchas de las mejores conversaciones. Ya volviendo al tema de las conversaciones se tienen... Es lo que le dije a Gabi. Tendríamos que hacer el programa en un bares. Tendríamos que... El bares a un centro antropológico. Es complicado. Es complicado. Cuando... Cuando... Era en realidad una tumba. Era... Cuando cortamos en mitad y... Ponte interesante. Era en verdad una tumba. Friker. Tu próxima historia está aquí en Guadix. Es una tumba medieval que aparece y desaparece. Continuaremos en el próximo episodio con Alejandro Fernández sobre la tumba perdida en los campos de la Blanca. No, y lo que decías, por ejemplo, del rey Zagal, que... Esa palabra Zagal... Es una palabra... A veces por... O viene de ahí la palabra Zagal. Es como un sobrenombre. Era Mohamed... Pero quizá porque era chiquitín... Ya está. Gol, 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 gol. Quizá era porque ya estaba allá significando. Es un feliz. Pero... En verdad no sé de dónde pintará la pérdida. Tiene que estar con la pérdida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.